¡Buenas tardes! ¡Hola! Caracolillo, caracolillo de coral ¡Ay, caracolillo! Tú sabes qué es una corbeta. Bueno, tía, una vez hablamos aquí de distintos tipos de barcos y tú hablaste de una corbeta. Mmm, tienes buena memoria, pequeño. Es que me encantan todos los temas que hablamos y que tienen que ver con el mar. Pero, tía, ¿y por qué me preguntas eso de la corbeta? Porque precisamente fue una corbeta, o sea, un pequeño barco de guerra, el que naufragó hace muchos años a la entrada de la bahía de La Habana. ¿Y cuál fue la causa de ese naufragio, tía Liz? Vino un viento muy fuerte y marejadas que viraron la corbeta y se hundió. Pero no me digas que todavía esa corbeta que se llama... ¡Ay! ¿Cómo, tía? Corbeta de San Antonio. Mmm, pues eso, no me digas que esa corbeta de San Antonio todavía está en el fondo de la bahía de La Habana. Bueno, pequeño, una parte de la corbeta se sacó. Los mástiles, que son esos palos donde van las velas. Claro, porque seguro que molestaban para los barcos que entraban y salían. Por supuesto, por eso se sacaron. Pero todavía está en el fondo el casco de la corbeta. ¿Todavía? Sí, caracolillo. El casco descansa en el fondo del mar, así boca abajo, en forma de campana. ¿Entonces no se sabe qué hay dentro de ese casco o esa campana? Algo, algo, porque hace unos años comenzaron las labores de investigación. Precisamente por eso estoy hablando de esa corbeta. Mmm, ¿y qué trabajo el de los buzos que bajaron al fondo para explorar, tía, verdad? Sí, y no hay solo buzos, es un equipo formado por personas de varias especialidades. Pero lo sorprendente es que esta corbeta, en el momento del naufragio, venía cargada de losas de cerámica para pisos. ¿Losas de piso? ¿Y para qué? Es que en Cuba se fabricaban poco. Mmm, ¿y todavía sirven esas losas, tía? Están en perfecto estado después de tantos años. ¡Increíble! Fueron sacando poco a poco todas las losas, las subían a un barco y las traían a tierra firme. ¿Ya usaron alguna de las losas? Todas mi caracol, todas, todas. ¿Y dónde las pusieron? Unas están en el patio de un hotel enorme que tenemos en La Habana y que se llama Hotel Nacional. Otras están en un pasillo del edificio donde están muchas emisoras de radio y canales de televisión. Y también en el parque de la Fortaleza de la Punta. También de esa fortaleza sí oí hablar, tía, sí. Allí pusieron una pieza donde está escrita la explicación sobre el origen de las losas. ¿Qué te parece mi caracol? ¿Quién sabe si esas losas iban a usarse en alguno de estos lugares, eh? Bueno, puede ser. Y los buzos siguen buscando porque el San Antonio es un ejemplo de la utilidad que puede brindar un cargamento que en su tiempo no llegó a su destino. Qué interesante de verdad eso, tía Liz. No solo el oro y el dinero o las joyas de los naufragios son riquezas, ¿eh? Así es, mi caracol. Pero mira, ya no tenemos tiempo para seguir conversando. Tenemos que despedirnos. Ay, sí, ya tenemos que despedirnos de los pequeños marineros. Sí, pero lo hacemos como siempre, con un beso bien salado. Así para todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Caracolillo, caracolillo de coral.